¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve la Tierra desde el espacio? Imagínate esto. Estás amarrado a un cohete. Los motores rugen. Despegas hacia la oscuridad. Entonces, la ves. Nuestro planeta azul. Colgando allí, contra el telón de fondo de las estrellas. Esta es la realidad para los astronautas. Ver la Tierra desde el espacio los cambia. Los astronautas a menudo describen la experiencia como profundamente conmovedora. Cambia su perspectiva. Ya no ven la Tierra dividida por líneas en un mapa. La ven como un planeta, un hogar para toda la humanidad. Esta es una experiencia poderosa y unificadora. Una de las imágenes más icónicas de la Tierra desde el espacio es la foto del amanecer de la Tierra. Fue tomada en la víspera de Navidad de 1968. La tripulación del Apolo 8 capturó esta impresionante imagen. Muestra la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. Esta foto tuvo un profundo impacto en el mundo. Fue transmitida globalmente. La gente quedó cautivada. Por primera vez, la humanidad vio la Tierra como un frágil oasis en la inmensidad del espacio. La imagen se convirtió en un símbolo del movimiento ambiental. Nos recordó lo valioso que es nuestro planeta. Hoy en día, los astronautas en la Estación Espacial Internacional tienen una vista única. Orbitan la Tierra cada 90 minutos. Presencian múltiples amaneceres y atardeceres cada día. Imagínate eso. Desde la Estación Espacial Internacional, los astronautas pueden ver la curvatura de la Tierra. Son testigos de la delicada capa de nuestra atmósfera. Observan increíbles fenómenos naturales. Estos incluyen auroras, huracanes y vastos desiertos. Ven la interconexión de nuestro planeta. La experiencia de ver la Tierra desde el espacio a menudo se llama el efecto perspectiva. Es un cambio cognitivo en la conciencia. Los astronautas reportan sentir una sensación de asombro y maravilla. Sienten una profunda conexión con la Tierra y todos los seres vivos. Los astronautas que experimentan el efecto perspectiva a menudo regresan a la Tierra cambiados. Se convierten en apasionados defensores de la protección del medio ambiente. Trabajan para promover la paz y el entendimiento entre todas las personas. Reconocen que todos somos compañeros de tripulación en la nave espacial Tierra. Tan hermosa como es la Tierra desde el espacio, los astronautas también ven su fragilidad. Ven las señales del impacto humano en el medio ambiente. La contaminación es visible en la atmósfera. La deforestación deja cicatrices en la Tierra. Los efectos del cambio climático son evidentes. Estas vistas son un recordatorio aleccionador de los desafíos que enfrenta nuestro planeta. Resaltan la necesidad de prácticas sostenibles. Subrayan la importancia de proteger nuestro hogar. Sección 6. Luces, Cámara, Acción. Desde el espacio, los astronautas pueden ver muchas cosas asombrosas. Las luces de la ciudad brillan como estrellas en la superficie de la Tierra. La gran muralla china es una línea tenue pero visible. El río Nilo serpentea a través del desierto. Estas vistas ofrecen una perspectiva única de nuestro planeta. Destacan la interconexión de la civilización humana y el mundo natural. Nos recuerdan la inmensidad y diversidad de nuestro planeta. Sección 7. Reflexiones desde la órbita. Mirando hacia la Tierra desde el espacio, me llena una sensación de asombro. Nuestro planeta es un milagro. Es una delicada esfera azul llena de vida. Somos afortunados de llamarlo hogar. Pero nuestra vista desde el espacio también viene con una advertencia. Estamos cambiando la Tierra de maneras que son visibles y alarmantes. Tenemos la responsabilidad de proteger este planeta para las futuras generaciones. Sección 8. Nuestro pálido punto azul. En 1990, la nave espacial Voyager, uno tomó una famosa foto de la Tierra desde miles de millones de millas de distancia. En esta imagen, la Tierra es solo un pequeño punto de luz. Carl Sagan la llamó nuestro pálido punto azul. Esta imagen nos recuerda nuestro lugar en el cosmos. Subraya la fragilidad y el aislamiento de nuestro planeta. Enfatiza la importancia de preservar el único hogar que conocemos. Sección 9. Un llamado a la acción. A medida que exploramos el universo, nunca debemos olvidar nuestra conexión con la Tierra. Debemos usar nuestro conocimiento y tecnología para convertirnos en mejores guardianes de nuestro planeta. Trabajemos juntos para asegurar un futuro brillante para toda la vida en la Tierra. Este pálido punto azul es nuestro único hogar. Tratémoslo con el cuidado y el respeto que merece. Nuestro futuro depende de ello. Gracias por acompañarnos en este viaje espacial. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.